¿Qué onda Fabiola? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a otro nuevo video Y pues bueno, estamos de regreso Estoy terminando de editar el video, justo este video Y está sonando mucho la computadora, así que Me voy a levantar El día de hoy tenemos un video que es un entrenamiento de portavoz Que tuve hace poquito aquí en Marset Y trabajamos mucho lo que es la impulsión, el dar el paso para volar Algo que a mí me cuesta mucho y que no sabía que me costaba tanto Hasta estos entrenamientos Coloqué muchos pedazos donde Imanol me corrigía Porque creo que les puede funcionar a todos Como pueden ver, yo no tengo mucha fuerza en las piernas Y de todas maneras en la técnica todavía lo tengo que mejorar un montón Pero bueno, estos entrenamientos me han ayudado muchísimo Y creo que vamos por buen camino familia Espero les encante, sobre todo que les ayude Unas semanas sin video les pido una disculpa gigante Tuve la oportunidad de irme al camino de Santiago Rece mucho por todos ustedes familia A lo que venimos, si eres nuevo en el canal Me encantaría que te quedaras Claro, si te gusta, si no te gusta, pues bueno Tendré que hacer las cosas de mejor manera para que te quieras quedar Y si sí te quieres quedar, suscríbete y dale like La verdad me encantaría y me ayudarías muchísimo a llegar a más Un trago ¿Dónde vas a pasar? Y ahí que se la con un tiro Un problema Iniciamos de aquí Reubico Paso Freno Tiro mano Tiro mano Tiro hacia abajo y hacia lateral El foro por detrás Por detrás La avenida aquí de nuevo Frenar Y ahora es Paso step Por delante Por detrás Freno Y golpeo mío Frenar bien Porque si estáis aquí No va a entrar a nada Aquí queda un freno Estáis aquí Estáis aquí Estáis aquí Para que vaya arriba el balón Chicos Venga La velocidad Venga Ubico Toma 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 No me va a entrar No me va a entrar No me va a entrar Buena Vale Venga 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 No me vale Producto No me vale No me vale lo que veo Dale Sigue Buena Toma Venga Venga Toma Venga 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 Jueguen Kon Todo Venga 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 el éxito está en que las paren, vuelve, repite, para que da igual que sea grande, si no está haciendo bien la estirada frénate, frénate, coloca bien aquí, flexiona, porque si no flexiona no hay impulsión y no te frenes, vuela, tío, midiendo metro noventa tienes que llegar al cielo no vuelas, tío, no vuelas, tío Dale Venga, mochón, dale Venga, va, 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 va Manito en chitar Toma Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, picha! ¡Voy a por ti! ¡Vale, picha! ¡Va! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Para todos los que me preguntan qué guantes uso, como muchos ya saben aquí en el canal, mis grandes favoritos son los Phenomenon Pro. En esta ocasión utilicé estos Blizzard que es, yo creo, mi color favorito. Ya los tengo madradísimos, como pueden ver. Pero me los acabé completamente. Sinceramente les saqué todo el jugo. Son los guantes que me fascinan. Muchos saben, yo soy el distribuidor de esta marca en México. Yo soy el que llevo todo junto con mi padre. Que bueno, que claramente no me hubiera aventado todo el tema de traer una marca a México. Bueno, en este momento no estoy en México, pero llevar la distribución. Que si no, creería que es una de las mejores marcas de guantes en el mercado. Les voy a dejar el link acá abajo con un código de descuento del 15% para que los vayan a comprar en la página de internet. Llevo utilizándolos todo el semestre. Y sí, están hecho polo. Pero los sigo utilizando y el grip se mantiene muy muy bien. La distancia de la pierna de impulsión va a permitir que gane mayor potencia. Si yo estoy aquí, casi no voy a impulsar. Si yo estoy aquí y la meto bien aquí, podré salir. Ya no voy a... Buena, Roço! Buena, Roço! Buena, Roço! ¡Me gusta! Maica, va, va. Por dentro, por dentro. Por dentro, ¡pera! Ahí está. Buena, Roço. No, roço. Buena, Roço. Ahí está bien. Titi, está perfecto, pero si vas con una mano ahí, parecería muchísimo mejor de lo que es la mano. Titi, está perfecto. Acabo con Rodolfo, acabo contigo. Venga, tú ves, freno. Venga, dale, dale, velocidad ahora. Vamos, Titi. Venga, tú ves. Bien. Toma. Vale, retojemos, balones. Aquel blanco es nuestro. Ya, rápido, por favor. Familia, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por estar por acá, de verdad, les agradezco muchísimo. Si eres nuevo en el canal, por favor, considera suscribirte. Y si no eres tan nuevo, te quiero platicar que, bueno, en mi canal personal estoy haciendo vlogs prácticamente diario de mis últimos días aquí en Barcelona. Y, sinceramente, si te interesaría ver un poco más de eso, te voy a dejar el link aquí abajo para que te vayas a suscribir. Es contenido distinto, son vlogs de todo lo que hago aquí en Barcelona, de cómo estoy en el fútbol, de cómo estoy en mi vida, de cómo estoy en el negocio, de los guantes, la nueva empresa que estoy sacando con un amigo de unas sudaderas. Tenemos la idea de que el mundo es de los inconformes y, nada, ahí les contaré un poco más. Muchísimas gracias por todo, familia, y nos vemos sin más la siguiente semana, que, bueno, la siguiente semana es mi última semana aquí en Barcelona.